Y bueno, continuamos luego de guardar y vamos a instalar nuestro nuevo comando. Sí, comando es el nombre, ¿no? Sí, conde comando. Continuemos. Vamos a enfrentarnos a los rojos. Con nuestro avance por Villalcón continúa a tope. Ministerio de la Guerra, la guerra de los glaciares. Tenemos que preparar esta estación para el desembarco de nuestra tropa de infantería. Coge a tus mejores hombres y muéstrales a los enemigos quién lleva la voz cantante en esta guerra. Necesitarás abrir latas y toma una posición ventajosa. Fundante apenado. ¿Qué haga qué? Y bueno, con el comando. ¿Podemos nadar? Es una ventaja de ser comando, básicamente. No nos ahogamos. Lo cual viene muy, pero muy bien. Los comandos muelen mucho, ¿eh? Comandos... Son geniales. Y tengo un montón de cosas nuevas. Eso sí, perdimos también unas par de cosas. Bueno, lo que quiero hacer realmente... Bueno, me salió mal porque me olvidé que cuando usas el propulsor sigue contando el tiempo. Así que se me apagó el... O sea, se me volvió fuera de control. Pero bueno, me saqué 20 vidas, pero no pasa nada. Juntame la medalla, que no me importa. Sí o sí tenemos que tener un comando para juntar esta medalla. ¿En qué puedo ayudarle, señor? Bien manco, ¿eh? No le pido ninguna. O sea, hay uno que... Lo había juntado con el comando. No pasa nada, no pasa nada. Y aquí estamos en muy mal posición. Así que vamos a ir a un mejor lugar. Mejor lugar. Vamos a ir a un mejor lugar. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Me perro! Estoy con suerte, ¿eh? No sé que sean que esto es así. A ver si les hago bien este salto. Perfecto. ¿Esto me las hallamos, verdad? Sí. Las hallamas para estas cosas mola mucho. Quiero saltarle encima, pero no lo puedo. Puedo tirar a jugar mucho, ¿no? Lo sé, lo sé, pero... Es necesario. Mañana le haré tu epístola. ¡Buen trabajo! ¡Muy bien hecho! ¡No malgastes estas provisiones! ¡Pueden ser las últimas! Le hicimos muy bien. El artillero está al horno con popas fritas. Va corriendo hacia el otro escondite. Va corriendo hacia el otro escondite. El artillero está al horno con popas fritas. No le puede pegar. No, no le puede pegar. ¿Comemos, mi capitán? Perfecto. Ya tenemos la medalla del nivel. Ya hemos destruido una de sus torretas apestosas. Tenemos un lanzamisiles. Que pinta muy bien, pinta muy bien. Muchos lanzamisiles. ¡Buen apetit! ¡Buen apetit! ¡Buen apetit! ¡Buen apetit! Saco 45 de misiles. Tenía 50 la cosa esa. ¿Por qué nos beneficia que las 50? ¡Buen apetit! ¡Buen apetit! ¡Buen apetit! ¡Buen apetit! Esta es la peor. Saco 40. Lo lio. Lo lio. ¿En qué puedo ayudarle? A ver, a ver, a ver, a ver. Tiene que ser buena. Tiene que ser muy buena. Bueno, ahora que lo que vamos a hacer, va a ser simple y sencillo. Boom, boom. ¡Excelente trabajo! Hemos lanzado algunas provisiones para tus muchachos. Úsalas sabiamente. Pégale el comando. O el sautor también. ¿Y por qué yo? ¿Qué tienes, por cierto? Es que ni fijé que tenía conflaje, dispersión, dardo médico, flancotirador, ametralladora. Mola eso de ametralladora, pero mola. Espera a ver cómo sube. Ah, por acá sube. No puedo acceder a nada. No tendría bien, pero yo no recuerdo cuánto saca. Vamos a probarlo ahora mismo. ¿Qué tal un poco más de dificultad? Bastante, creo. Ahora lo vamos a aplicar cuando lo dejamos. Este por cierto está lleno de trincheras. ¡Ciudadano, ha llegado tu gorra! ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué me he disparado a ustedes dos? Pensé que no me he disparado, pero no me gustó a mí para nada. Voy a usar tu vasoca. Tu manitas. Y tu pistola. Adiós. Y ahora sí, nos vamos porque... no quiero estar al alcance de los disparos. Por cierto, ¿a qué caro podemos pear ahora? Sí. No sé cuál de los dos teñamos por la vida. Bien, bien. Mejor así. Mejor así. Para una bomba le mato a los dos. Estoy traslado, no me veo más rapear. ¿Lo hago bien? ¡Buenos días! Me siento que no viene este pego, va a tener mucha vida. ¿Dónde se me trae esos dos? Usar mi poder de las llamas. Creo que el poder de las llamas mola más. ¿Por qué estas torretas? La verdad es que esos dos se mueren de nada. Pero estas torretas son bien molestas. Y tampoco he quitado de más turnos a la torreta. Porque si van de esos dos, significa que son más turnos para las torretas. Y ahora lo que vamos ahora mismo va a ser a esto. Se acabó tu historia. ¡Excelente trabajo! Hemos lanzado algunas provisiones para tus muchachos. ¡Úsalas sabiamente! ¡Perfecto! Le estamos dando una paliza impresionante, eh. Estos están ahí todos sufriendo en las últimas. ¡Impacto inminente, capitán! ¡Que me toque alguno de los que tira a un mío! ¡O que me toque al médico! Lo único que no quería que me tocara. Bueno, ahora que viene bien el médico. Siempre viene bien el médico, pero bueno. No lo quería ahora mismo. Bien, conectamos bien el médico. ¡Lanza misiles! Estoy muy lejos, estoy muy lejos y tengo miedo de fallar. ¡Chúpate eso, puerco! ¡Bien! Ese está tranquilizado. Se lo hicimos espectacular. Grande el médico, grande el médico. Ese es hacer grande resta tontería. ¡Vamos! Bien, juntitos todos, como hace meses, van a morir como tal. Muy bien, juntitos. Muy bien, juntitos los dos. Este quedó en dos, maldita. ¡Ja! ¡Vaya disparo más malo! ¡Así sea! Perfecto, dos menos. ¡Ya solo quedan un par de enemigos! ¡Ya solo quedan un par de enemigos! Bueno, entre 7 no saca tanto. Saco 44. Este me va a pegar pero bien pegada. ¡Cuidado, ciudadanos! ¡Cuidado, ciudadanos! ¡Que haga que! Para tener este no lo mato de por sí. Bueno, pero podemos entrar dentro de ese árbol. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Tenía bueno que estuviéramos detrás del árbol! ¡No! ¡No! ¡Del otro lado! ¡Claro que tengo que pulsa este botón! Está bien más borracho este, eh! No hay que beber mientras y no hace una torreta, Loco ¿En qué puedo ayudarle, signor? Bueno, ahora le puedo hacer lo Franco. ¿A01, ¿Dónde está? Allá. ¡No me haga esto, señor! ¡Excelente trabajo! ¡Hemos lanzado algunas provisiones para tus muchachos! ¡Úsalas sabiamente! ¡Genial ese tío! Tirando torretos así de ganada. ¡Disperando baterías! ¡Tres, siete, doce, ocho y cuatro, señor! Yo le paraste un tiro con la pistola. No sé por qué toco estos escándalos de baterías. Vos sos el que tiene la señal, ¿verdad? Vos sos el que mola. El que mola del equipo. Mira antipersonal por diez. ¡Wow! No sé qué son. Pero ¡wow! Ya no hay marcha de tránsito. Por supuesto que no. Ya estás. ¡Ah, lo armó todas las torretas! Y haré algunas armas extra para tus hombres. ¡El buen trabajo merece recompensa! Muchas gracias. Estamos a tope. ¿Ya? Están todos ahí en la tierra, en las últimas. Se hacían los copados con cinco torretas. ¡Y llega a la seca torre! Pero no, bro. No, 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 no. Nosotros lo vamos a destrozar. ¿Comemos, mi capitán? A ver, a ver. Podría matar a alguien. Bueno, de hecho podría curar y matar a alguien, ¿no? Ahí va a ser una buena estrategia. Vos te hicieron me caes mal. No sé por qué, pero me caes mal. Nada personal, pero me caes mal. Te voy a pasar por la masa. Se salvó porque él está bajo el agua. ¿Esto va a ser ruido? ¿Niet? Los rusos están todos... Me he debido por lo visto. ¿Qué puedo ayudarle? No me lo voy a jugar, me voy a jugar tampoco. Aunque... Vos ya estás muerto. No quiero decir nada. Vos ya estás muerto. Estás muerto. Estás bien muerto. Y vos, como que creo que lo voy a acompañar. Si la me sale bien, lo voy a acompañar. Si la me sale bien, no. Pero... Me parece que lo va a acompañar. Paso un paso de acompañarlo. No, se salvo. Llevo a cinco. Vaya espectáculo. Vamos a mandarlos a casa. Vamos a ruski con cinco vidas y al otro con dos. Así que estamos... Voy a pegar el de arriba, supongo. Os podaré a todos, comandante. Buen tiro, buen tiro. ¿Y por qué yo? Toca el turno del comando y hacer alguna de las suyas. El comando tiene todo. O sea, la dispersión. Un par dos médicos. Franco tirador. La tía no tiene... Minas. Que sinceramente vendrían bien. No sé qué matar. Si es de allá o de allá. Porque el de allá es que no quiero pegar al meigo. A vos me te tumbas o a casa. A vos te voy a matar a la primera. Me ofende tanta facilidad. Adiós. Soy pasto de gusanos. Sí. Excelente trabajo. Volverán a casa con el rabo entre las patas. ¿Tengo tiempo para echar un trago? Creo que no. Este es el borrachín. Esta victoria podría ser legendaria. La verdad que sí. La verdad que matamos un montón de torretes. Hay que reconocer que hicimos bastante bien. No, 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 no me matan a nadie con el pincho ganado. No ocurre que ya sea. Sabes que por favor no pierdo la partida. No me mata nadie. Para advertir no creo. Pero me matan a nadie a mí, sí. Pero así descubrirán dónde estoy. Es como un abajonete. No siento nada. Perfecto. Misión completa. Misión superada. Hay uno que estaba quieto y no bailaba. Creo que es Gerard. Sí, Gerard. Está ahí el médico. Está duro. Pobre que se ha acostado la perra. Que le dieron mucho disparo. No quiere bailar. Y bueno. No hay más medallas para subir. Como ya necesitamos seis. Tenemos cinco. La siguiente decisión. Vamos a hacer algún comando. Pero ahora todavía no. Vamos a pasar a la siguiente. A enfrentarnos a los verdes. Mi chalcón ya casi es nuestra. Está muy muy cerca. De hecho. Misterio de la guerra. Puesto de combate. El enemigo intenta ampliar sus acciones en Butifarria. Con la obstrucción de nuevos puestos de mando en esta montaña. Lanza un ataque desde nuestra base. Destruyelos antes de que sea operativo. Comando atrevenado. Y si cruza la línea enemiga conseguirás impresionarnos. Tenemos nuestro comando al mando. Sí, armamos una herramienta tonda. ¿Y por qué yo? Y bueno, aquí tenemos una munición pero no la vamos a usar. Vamos a hacer kamikaze. Como dije, si vamos hacia allá, vamos a impresionar a nuestros superiores. Y si nos impresionamos, ya saben lo que pasa. No me halla, básicamente. No me halla, básicamente. Vemos una buena. Cae una vez, cae una vez. Bueno, ¿por qué no ponen unas TNT si me las dejan ahí a tan... Y trabate, ¿no? Trabate. Sí, me trabé contra la puerta. O sea, tú no has morido. Así se hace. Ya solo quedan un par de enemigos. Bueno, no tengo que matarlo hasta que junte la medalla, por cierto. Porque me tiro lo que hay y le pegamos. Me encanta como prende fuego la muralla. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Eh? ¿Hui? Y bueno, acá tenemos refuerzos. Bueno, refuerzos. Tenemos munición. ¿Qué vamos a hacer? Va a ser... Bueno, vamos a agarrar unita. Y... Vamos a darle. ¡Oh! Aquí. A toda potencia. O a casi toda. Pero así descubrirán dónde estoy. Tiro perfecto. Mejor no puede haber salido... Uff, como lo que le cayó ahí. Vale, 7.50, Dios. Os mando un regalito. Increíble que me hace salir un tiro tan bueno. No me salen buenos tomones. Te quedé ahí por ahí. Más munición. Perfecto. Buenos días. Por cierto, creo que explotó la otra munición, sí. Es que no la quería juntar porque quería dejársela a un otro. Pero ahora vamos a recibir otro buen tiro. Viene, ¿eh? Y es casi a tope. O sea, bastante a tope. Pero no tengo la memoria por eso. Vas a ser de moi. No sé si me pasó un poquito de potencia, pero... Anda cerca. Dios que... Yo creo que les cayó. ¿Dos muertos? Solo ha sido un arañazo, señor. Vaya espectáculo. Qué grande. Vamos a mandarlos a casa. Quiero uno solo. No hay que decir nada, pero... Quiero uno solo que te ha prendido el fuego a la metal ese. Toma, un regalito. Me gusta prender el fuego. Es así el hombre. No quiero ver cómo se echan a perder esas medallas. Sería mejor que las recogieses. ¿No crees? ¿Uy? Sí, pero... Tengo al otro hombre que está allá y... Como que no me toque, no puedo hacer nada. No me lo digas así. ¿Cómo que es que cruza el... ¿Cómo que es que cruza el... Campo minado sin propulsor? Si no el único que tiene propulsor es el que está allá. Si le pegara este tiro de acá allá, lo tranquilizaría y pasaría por tu mundo. Pero... No puedo hacer nada, de hecho. Porque si le pego, capaz que lo mato. Bueno, no lo voy a matar, pero lo dejaría con menos vida. Y no es plan, no es plan. Vamos a pasar el turno. De hecho, lo hicimos súper bien esta banda. Esto te destrozará. De hecho, si hubiera jugado la medalla y... Yo le pego a estos dos, era súper genial. Vamos, quiero que me toque el otro. Me encantaría poder subir, pero parece que no voy a poder subir. Te puedo que se bugea el cerro, ¿verdad? Es muy imposible que se te bugea el cerro, mi amor. Menudo bugazo ahí. Bueno, bugazo de los buenos. Bueno, voy a poder entrar algo. Porque de hecho, necesitaría un... Una suite o la otra. Creo que habéis pedido esto. No sé, a la suya que no iba a ser. Va a juntar la vida, el maldito. Así va a ser un montón de vidas. 100 de vidas. Qué mal que me... Qué mal que le hice, qué mal que le hice. O sea, le hice bastante bien, pero... Esto no me lo esperaba. Esta victoria podría ser legendaria. Bueno, ya tengo una mesa. A ver, ¿cómo me gustaría para mandarte bien al fondo? Y ahora sigo la metalleta, ¿puedo mandarte bien al fondo? Vale, por ahí, por ahí, por ahí. Eso es lo que yo he dicho. Cae, 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 explotado. No cayó, no explotó. Creo que una bala cayó y explotó una mina. Por cierto, esa caja ahí tiene misiles de rastreadores. La que está a la izquierda. ¿En qué puedo ayudarle, señor? Bueno, vos estás de este lado. No puedes subir, seguramente. Así que vamos a pegarle este allá. ¿Por qué vos tenéis flanco tirado? Un buen tiro de flanco tirado siempre viene bien, ¿no? Pero entonces, ellos me dispararán. Antiocho. Tiene un montón de vidas gracias al carro al 100. Si no, ya estaría muerto, de hecho. Te voy a hacer picadillo. ¿Dónde disparó? ¿A quién disparó, de hecho? Disparó al medio de todos. Pero no se decía. A ver, a ver, ya tenemos a tu permonición de la que caían. Así que ahora puedo pasar por acá. Vamos a ver si puedo crear un bombazo de dispersión. Estamos a una potencia elevada, pero no tanta. Mira que es por acá. Mira, esto es pagatre. Casi. Bueno, fue buena, fue buena. Que se cae, que se cae. Está como mina, loco. Tienen 40. O sea, un tiro de flanco tirador y está muerto. Les borraré esa sonrisa de la cara. Ni él pega. Ah, ese es el médico, creo que es. No tiene vida el médico, por cierto. ¿Entendió? ¿Por qué está fabiando? Como si le hubieran pegado un... Vamos a probar con todo un bombazo de dispersión. Médico también. O sea, todo el frente. ¿Dónde está? Ahí está. Está difícil de pegar. Voy a tomar el T-T-U. Te voy a pasar por la masa. Tiro. Genial. Volve un pedazo. Ah, el chocolate viene y voló, desapareció. Estoy mejorando mucho con la mazúcar. Ahí está. Esta misión me ha ayudado a mejorar. Ese no fetica. Hay uno siempre que no fetica. Comando siempre súper animado. El espía también. Mr. Pego, ¿no? Mr. Pego es un amargo. Y perfecto. Nos dan las tres mesitas por completar esta misión al 100%. Puede decirse. Y continuemos. ¡Hip, hip, hurra! Los tejidos no pudieron con nuestros hombres. Le chichido león, león le gruñito. Perfecto. Ahora que lo que vamos a hacer va a ser aumentar el espía. Vamos a ascender. A comando. Otro comando más que tenemos. Estamos súper a tope. Nuestros amiguitos suben y suben y suben. Y bueno, ahora vamos a darle un pequeño corte para guardar como siempre. Y bueno, vamos a continuar luego de un guardadito con dos comandos. A ver qué tal nos va. Vamos a completar de conquistar toda Vizalcón. Ya casi mi mapa está azul. De hecho, más mi mapa porque solamente nos quedan dos continentes y una isla. Ministerio de Guerra. La toma del Burdó. Burdó. Ha sucedido algo inconcebible. Las bodegas secretas del general han caído en manos enemigas. Trala de vuelta y Butifarria esta será nuestra. Comandante apenado. Protege el Burdó del general. Recupera las armas capturadas. Y son 15. La toma del Burdó. Y aquí tenemos que tener cuidado. ¿Qué haga qué? Esto es diferente como veníamos siendo hasta ahora. Normalmente para hacer la miación hay que hacer algo. Ahora mismo hay que no hacer algo. O sea, bueno. Si hay que hacer algo. Que es que no. Que no explote. El Burdó. Vamos a pegarle este así. Y vamos por acá. De hecho. Ah, descubrí un espía que está por ahí. No. Eh, ya solo les quedan los recuerdos, señor. Ese barril justo que está al lado de ese espía. Si lo arreglamos, pues. ¿Eh? ¿Huy? Mal para nosotros. ¿No le pego a nadie? Es casi imposible que pague a nadie. Es curioso. No le pego a nadie. Les sorprende muchísimo. Ok, tenemos un segundo comando que nos ha dado. No. ¿Vos sabéis equivocados de cerdo? O lo matamos mejor, ¿no? Así se hace. Ya solo quedan un par de enemigos. Perfecto, perfecto. Cuidado, los del agujero. Y ahí le pegaron y así. Y así, está ahí, sí. Al pobre saboteor le pegaron un tiracón en el pecho. Buenos días. Vamos a ver si pago un basurazo a este. Bien, sim. Es tu turno. Ya ha sido pasado. Me quedo un poquito corto. Cuidado, nos vuelve un morterazo. Esto es para ti, nenaza. A ver, alguien le pega. ¡Qué puntería! Pero me la clavo en la cabeza el tiro ese. Si fue un tiro, pero me cayó el mortero, pero derecho en la cabeza. Vamos a poner una gran américa. Me voy a andar con muchas. ¿Estáis preparados? ¿Qué puntería que tiene, eh? ¿En qué puedo ayudarle? La tiene con el pobre Gerard, por eso. Bueno, larga que un camino para pasar por las minas. Y no viene nada mal. Si no querés ahogarte, por supuesto. Aunque, bueno, a la hora... No era tan de ser eso. Vamos a tirar un buen escopetazo, la verdad. A la agüita. A la agüita. No tiene que haber nada de vida, vamos. Tiene que estar sufriendo, ¿no? Porque el catoro se veía, el que se veía. ¿Y por qué yo? Si le pego un bombazo... ¿Vos tenés escopeta? No, ahora es el flanco. Tendría que ir una escopeta ahora mismo. ¿Alguien otro? ¿Quieres usar el flanco o usar el cuchillo? Lo quiero apartar de esta bomba, porque si explota esta bomba, explotamos el bufudo ese que tenemos que proteger. Y se arma al lío. Arma al lío. Pero bueno, me halla, básicamente. Para conseguirme a este nivel tenemos que evitar que explote el bufudo, básicamente. Y eso es protegiendo los reyes este y el otro que está más cerca. Me he olvidado de este, por cierto. Voy a dejarles como un colador. Así que tenemos tres enemigos. Uno que está en nada. Este está en 48. Creo que yo lo poré. ¿En qué puedo ayudarle, señor? No sé con qué habla, ¿eh? No quiero que se enfaden conmigo. Perfecto. No, tres. Ese 45. Pensé que tenía 45. Hola. Bueno, la verdad es que... Le pego un tiro de acá. Si es que le pego de acá. Bueno. La verdad es que me confío más en la bomba que en el... Aquí viene. Hice mal de confiar la bomba, porque me desharpé. Dios mío, le había matado. ¿Comemos, mi capitán? La verdad es que hay otra forma de... O sea... De matarlo es esta, por ejemplo. Yendo hasta acá. Pero no, no lo voy a matar a ese. La verdad es que no lo voy a matar a ese, porque... A ver, mi preocupación... Ahora mismo, ese está de acá. Ese ya está muerto, casi. Solo hay que liquidarlo. Ya está. Y vamos a proteger a Combe. Y uniendo a Tranquilis ante pogós. ¡Son carne de cañón! Me parece un poquito de daño. Yo fallé, pero aún no falla. Menudo fail que metí con este, ¿eh? ¡Hurri, mon capitán! Menudo fail. Bueno, no pasa nada. Tenemos a este que, por suerte, tiene como dos turnos. Lo malo de evolución en el comando. O sea, tenemos vida, son mejores, pero pierden las TNT. Las minas. A veces les extraño, les extraño realmente. Tengo que reconocerlo. Yo sé si ganan varias cosas, vamos a ver. Vienen muy bien los comandes, pero bueno. A veces les extraño unas minitas así estratégicas. Tienen un cabine en bar. Bueno, ahora voy a tener todo acá, de hecho. Es fácil pegar a alguien como yo. Bueno, ponlo en pedacitos. Es asco, chaval. Vaya espectáculo. Vamos a mandarlos a casa. Ah, me murieron dos, de hecho. Gato. Me ha terminado. ¡Vaya venenosa! ¡Mi papá me enseñó a disparar a cerdos como tú! Igual fue muy buena, porque eran tres, o sea, lo hizo muy bien. Esta victoria podría ser legendaria. Tengo una bombarración, pero nos vamos a asegurarlo. Un tiro entre las cejas. Adiós. Misión superada. Perfecto. Todos contentos fentejando. Fentejando. Qué grande es. Esta vez fentejando. Para variar, porque siempre hay uno que se queda trabado que no fenteja. Se queda todo fruto y no salta. Y bueno, nos dan nivel completado, bonificación de supervivencia y bonificación especial. Se llaman tres meallitas muy ricas. Ahora viene súper bien. No. 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 dos, pierdan algunas cosas, ganan otras y Mr. Peo es el único que tengo con mortero, si me equivoco aunque no lo uso mucho el mortero realmente, pero el único que tengo con bazooka y bueno, llegar al único médico y no sé si, bueno ascender a Glotton o a Mr. Peo, pero bueno, eso lo veremos ya en la siguiente parte, que lo pensaré mejor y me explicaré, bueno, también los niveles que vienen y que sirvas así que hasta acá llega el capítulo de hoy, espero les haya gustado, muchas gracias por traer y espero que les haya disfrutado mucho de la conquista de esta tercera isla de Marranos en Guerra les mando un gran saludo a todos, nos veremos en más alturas, hasta otra cuídense